Las magníficas de la cumbia. Comenzamos por aquí, a mi izquierda. A ver. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está el público querido? Mi nombre es Berli, tengo 22 años y encantada de estar con todos ustedes aquí en Sabor Tropical. Hola, hola público, ¿cómo está? Mi nombre es Lucero. Lucero, muy bien, Lucero. ¿Cuántos años tienes, Lucero? Ah, yo tengo 18 añitos. Ah, yo bailo. ¿Bailas? Muy bien. También animo, claro que sí. Ah, tú eres la animadora de... Bueno, yo creo que bailando nomás, con verte bailar, yo me animo también, ¿ah? Muy bien. ¿Estamos con otra de las integrantes por aquí? Sí, mi nombre es Susan, tengo 24 años y yo soy la rompecaderas del grupo. Ay, Dios santo. Sí, sí hemos visto en las fotos, ¿no? Cómo al fotógrafo lo descordinas un poco, el hombre. Sí, ¿no? Muy bien, Susan, ¿tú eres...? Bailarina, yo soy bailarina del grupo. Bueno, a partir del día martes ya comenzamos a cumplir una serie de responsabilidades televisivas, contratos, muchas cosas y a todo eso ya se pueden enterar a través del Facebook, ¿verdad que sí, Berlí? Claro, los invitamos a que puedan seguirnos en Facebook a través de las Magníficas de la Cumbia. No se olviden de hacerse fan, dar ahí un clic en me gusta para que puedan recibir y estar al tanto de todas nuestras promociones, de todos nuestros contratos y todo lo que tenemos para ustedes. Bueno, como verás, nosotros ya somos fan de tu, de la página de ustedes, aquí está, ¿no? Ahí dice que somos amigos, ¿no? Claro. Así que muy bien, bueno, ¿por qué las Magníficas, este, Marie? ¿Cómo nació el nombre? De repente en una conversación, se encerraron todas juntas, no sé, pues, ¿no? El nombre mismo lo dice, somos magníficas. El nombre lo dice. Sí, la verdad es que sí, estuvimos en una discrepancia al inicio con el manager, pensando, pensamos un montón de nombres, no, las rumberas, un montón de nombres, pero a mí se me ocurrió, dije, no, pero tiene que ser un nombre full, llamativo, que rápida la gente memorice, ¿por qué no Magníficas? Claro, así como los... ¿Por qué no Magníficas, dije? Así como la serie de Los Magníficos, ¿no? Claro, así que, exacto. Era un grupo. Es más, es más, tenemos una pequeña sorpresa, nuestra entrada es justamente la, la entrada, la canción de Los Magníficos. Vamos a escuchar la canción y luego seguimos conversando, se parece, a ver si la presentan. ¿Cómo se llama la canción? El tema es, se llama No Lloraré, de las Magníficas de la Cumbia. Muy bien, señores, las Magníficas en sabor tropical aquí en Coman 101.7. Si nuestro sueño se ha quedado atrás, se te acaba la ilusión, ya no te engañes más. Si para ti nuestro amor no importó, no te voy a reprochar, lo podré soportar. No lloraré, insistiré, aunque me muera de dolor, ya no estar. Esta canción se llama No Lloraré. No lloraré. Sí, es el tema que estamos lanzando, ya estamos grabando justamente esta semana dos temas más que van a ser un éxito, ya te lo voy a traer, primicia. Tiene que ser así. Sí o sí. Tiene que ser así. Bueno, y te quería preguntar, por ejemplo, y el videoclip que están trabajando. Ya, ya estamos trabajando en la producción también, ya también te lo voy a estar mandando para que puedas estar al tanto de todo. Qué bueno, qué bueno. Tú sabes, Johnny, que siempre trabajando contigo estamos ahí. Bueno, invitar a toda la gente para que nos puedan ver a través del Facebook, del Twitter y números para contratos al 987-126-392, 987-126-392, a Nextel 113-2217, 113-2217. Sí. Muy bien, bueno, ahí es el número de contratos, único número solamente para contratos, o sea, nada de estar molestando. No, 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 les va a contestar el manager, por si acaso. No, no, ese es bravo. Y nos olvidábamos de dar los agradecimientos, muchas gracias a Nati Spa, a Gio Starusa y a Vera Gio, a nuestros auspiciadores, ¿no? Ustedes saben de qué, todos los artistas nos debemos a nuestros auspiciadores. Muchísimas gracias. Bueno, los gines le quedan espectaculares, ¿eh? Espectaculares. Sí, sí. Ya todo lo pueden ver a través de Facebook, Twitter y ya más adelante en YouTube, todos nuestros videos. Muy bien, chicas. Sobre todo del videoclip. Del videoclip, claro, de lo que queremos ver, ¿no? Ya lo verás. Muy bien, perfecto. ¿Qué te parece si nos cantas un poquito a capela? Porque yo sé que a ti te gusta cantar a capela. Esta canción, por favor. Ok. Muy bien. Un poquito de no lloraré. Somos las magníficas de la cumbia. Si nuestros sueños se han quedado atrás, se te acabó la ilusión. Ya no te engañes más. Si para ti nuestro amor no importó, no te voy a reprochar, no podré soportar. Solo te pido que recuerdes, corazón, que de mí te he dado todo, sin ninguna condición. Y si acaso alguna duda te ha quedado, corazón, solo mírame a los ojos y encontrarás mi amor. Como dice el coro, no lloraré, no insistiré, aunque me muera de dolor. Si ya no estás, si hoy te vas, mi vida entera romperás. No lloraré y fingiré que nunca tuve tu amor. Que no existió, un sueño fue el más hermoso que soñé. Muy bien, muy bien. Las magníficas de la cumbia. Esta canción, no lloraré. Chicas, gracias, gracias mil, cuando quieran este es su programa. Y bueno, nos vamos con el tema, pues a veces lo presentan y será hasta una nueva oportunidad en el programa Sabor Tropical. Claro que sí, Johnny, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy bien, gracias. Somos las magníficas de la cumbia. No lloraré, no insistiré, aunque me muera de dolor. Si ya no estás, si hoy te vas, mi vida entera romperás. No lloraré.